Cuando se va a trasplantar un órgano, el rechazo de ese órgano se va a dar porque las variantes de MHC no están iguales, o sea, una cosa es que haya MHC tipo 1 y MHC tipo 2, o sea, todos tenemos esto, pero ahora de cada uno del MHC tipo 1 y del MHC tipo 2 hay varias variantes, entonces si tenemos por ejemplo el receptor, a ese receptor se le va a trasplantar un órgano y tiene cierta variante de MHC, y tenemos el donador que tiene otra variante de MHC, como son variantes distintas del MHC, entonces el sistema inmune del receptor va a atacar al órgano trasplantado porque son variantes distintas del MHC. La única manera en donde idealmente no se rechazaría el órgano es que las variantes de MHC del receptor y del donador sean exactamente la misma. Ahora, el HLA es exactamente lo mismo que el MHC, pero en humanos HLA es para los humanos. Las hipersensibilidades que van a actuar aquí en el rechazo de trasplante van a ser la hipersensibilidad tipo 2, que es nada más anticuerpos en contra de receptores o proteínas o carbohidratos del humano, ya sea del trasplante o del recipiente, y la hipersensibilidad tipo 4 que es mediada por células, principalmente los linfocitos de Helper. En la hiperaguda, aquí lo que va a pasar es que son anticuerpos preformados en contra de la variante del MHC, que se está del MHC del órgano trasplantado, o sea, por alguna razón el receptor, el paciente que va a recibir el órgano, ya estuvo expuesto a las variantes del MHC del órgano que se va a donar por alguna razón, ya estuvo expuesto, entonces ya hizo anticuerpos en contra de estos MHC, de esa variante de MHC, entonces cuando se le va a trasplantar el órgano que tiene esa variante de MHC, ya tiene anticuerpos preformados, entonces esos anticuerpos van a atacar al órgano trasplantado, a las células que expresan esa variante de MHC, entonces, o sea, lo van a atacar, y esta reacción, como son anticuerpos ya preformados, esta reacción es, o sea, casi inmediata, en minutos, o sea, casi casi cuando se están uniendo los vasos del órgano trasplantado con los vasos del recipiente, porque se tienen que unir los vasos, casi casi en cuanto se empiezan a unir, ya se empieza a ver que hay trombosis de los vasos, ya se empieza a ver el rechazo al órgano, y en ese momento se empieza a isquemear el órgano trasplantado y hay que quitarlo en ese momento. Ahora la aguda y la crónica van a ser muy parecidas, porque las dos tienen hipersensibilidad tipo 2 e hipersensibilidad tipo 4, la aguda va a pasar como de semanas a meses, y esta va a pasar en meses, la aguda van a ser principalmente los linfocitos CD8, los que van a estar dando la hipersensibilidad tipo 4, y en la crónica van a ser los CD4-Helper, en la aguda lo que pasa es que el CD8 interactúa con el MHC del trasplante, reconociendo al MHC del trasplante como foráneo, entonces, o sea, interactúa y empieza a matar por citoginas y por gracimas y perforinas al trasplante, esa es la aguda. Y en la crónica es, las células del sistema inmune como macrófagos o neutrófilos, van a presentar el MHC del órgano trasplantado en MHC 2 de los neutrófilos y de los macrófagos, y ese MHC del recipiente del neutrófilo y del macrófago, que tiene como proteína expresada, al MHC del órgano trasplantado, va a interactuar con el CD4 del linfocito T-Helper, y entonces va a echar a andar toda la reacción del rechazo de trasplante. Entonces, en la crónica es por CD4, bueno, o sea, hipersensibilidad tipo 2, aparte de los anticuerpos que se hagan, que eso es hipersensibilidad tipo 2, va a haber la hipersensibilidad tipo 4, que va a ser mediada por CD4-Helper, que va a estar interactuando con el MHC 2 del recipiente que está expresando moléculas del MHC del órgano trasplantado. Ahora, aquí es ingesto versus huésped, o sea, graft versus host. Aquí, en lugar de que el recipiente ataque al órgano trasplantado, aquí lo que va a pasar es que los linfocitos que están acompañados al órgano trasplantado van a atacar a todo el sistema del receptor, o sea, aquí es el órgano trasplantado va a atacar al humano que se le está trasplantando el órgano. Esto es muy común, por ejemplo, en trasplantes de hígado o en médula ósea que tienen muchos linfocitos. Entonces, los linfocitos, por ejemplo, de la médula ósea que se está trasplantando, como tienen una variante distinta de MHC a la variante del receptor, esos linfocitos se reconocen como extraños a todos los linfocitos que se encuentran ahora en el receptor. Entonces, la médula ósea, los linfocitos de la médula ósea van a atacar a todo el receptor. Ahora, la hiperaguda se va a presentar con trombosis de los vasos del trasplante, va a dar isquemia o necrosis. En la aguda va a haber un infiltrado linfocítico intestinal, o sea, entre las células. En la crónica va a haber igual un infiltrado intestinal, pero de fibrosis, en lugar de linfocitos, aquí va a ser de fibrosis. Aquí una cosa característica es que va a haber mucha terosclerosis. Un ejemplo de un rechazo de trasplante crónico es la bronquitis obliterans del pulmón. Ahí las estructuras más afectadas van a ser las vías aéreas pequeñas y va a haber aterosclerosis. Y en la enfermedad de injerto versus huésped, lo característico va a ser un rash maculopopular y hepatosplenomegala. Este video fue grabado en la Embajada de la República de Stilticia.